Saludos y agradecimientos a la Universidad Francisco de Paula Santander por su invitación a la séptima semana internacional de ciencia, tecnología e innovación. A continuación, les presentaré el proyecto de investigación titulado Google Classroom, herramienta para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en estudiantes de licenciatura en ciencias naturales de la Universidad Francisco de Paula Santander. El equipo de investigación está conformado por los docentes, Luisa Estela Paz Montes, César Augusto Hernández Suárez y quien les habla, Walter Bayron Pineda Isaza. El problema surgió al identificar tres necesidades fundamentales en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La primera tiene que ver con la generación de experiencias didácticas, la segunda con la inclusión de recursos tecnológicos y la tercera con la motivación para aprender matemáticas. El objetivo de la investigación consistió en evaluar una experiencia de enseñanza y aprendizaje de funciones elementales de variable real, siguiendo el diseño instruccional Romtree y con modalidad Blender Learning que incluyó a Google Classroom como aplicativo. Con respecto al método de investigación, correspondió a un estudio mixto con énfasis en el enfoque cuantitativo. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario vía online con preguntas en escala Likert y abiertas. La población fue de tipo censal integrada por 28 estudiantes de ambos sexos y el diseño de investigación se organizó en seis fases. Para la presentación de los resultados se organizaron de acuerdo a dos criterios, el primero con relación al diseño e implementación de la experiencia didáctica y el segundo con respecto a la investigación de campo con enfoque mixto. Para el proceso del diseño, se siguió el modelo de diseño instruccional Romtree, el cual consiste en cuatro fases. Planificación, diseño de experiencias de aprendizaje, experimentación y revisión e implantación. Para la fase 2 del diseño de experiencias de aprendizaje, los principios de diseño orientaron la revisión, selección y adecuación de las experiencias que incorporan a Google Classroom para facilitar el aprendizaje de funciones. Entonces se tuvieron en cuenta los propósitos de la experiencia didáctica, la metodología, los contenidos, los recursos y materiales, las sesiones presenciales, la interactividad virtual asincrónica, el rol del docente, el rol del estudiante y la evaluación del aprendizaje. En la lámina, se muestran los resultados de implementación de la experiencia didáctica en el aplicativo. Los resultados de la implementación de la experiencia didáctica se observan en este mapa, en donde se observa que la clase de funciones incluyó cinco contenidos y fue organizada en actividades presenciales para observar el trabajo colaborativo y efectuar la evaluación. Y actividades virtuales, en la que se incluyeron foros, resolución de problemas y autoevaluación y coevaluación. Por otra parte, se incluyeron materiales en el aplicativo como documentos, videos y presentaciones y algunos recursos adicionales como organizadores gráficos en línea y graficadores. El segundo criterio que se consideró para la presentación de los resultados tiene que ver con la investigación del campo con enfoque mixto. Se recolectaron datos de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo sobre aspectos funcionales de la experiencia, el entorno de formación, el plan docente y el modelo pedagógico, los servicios complementarios y la valoración global del curso en línea. Por razones de tiempo, en esta presentación solo se mostrarán los resultados con respecto al plan docente y el modelo pedagógico. En esta lámina se observa el análisis estadístico de los resultados obtenidos de la valoración por parte de los estudiantes. Como se dijo anteriormente, solamente se mostrará por motivos de tiempo, el plan docente y el modelo pedagógico. Con respecto al rol del docente, la actividad desplegada resultó relevante para los estudiantes y por otra parte, indicaron que las tutorías fueron sobresalientes. Como hallazgo respecto a este indicador, se resalta que los estudiantes percibieron la actividad desplegada por el docente como preponderante. Como conclusiones tenemos las siguientes, el método mixto aplicado en el proceso investigativo fue adecuado para poder valorar la experiencia. Se diseñó la experiencia en el aplicativo, los objetivos planteados fueron logrados y dentro de los aspectos funcionales, se pudo evidenciar que la plataforma se adapta a los estudiantes y les ayuda en su motivación. Google Classroom ofrece ventajas en el aprendizaje de las funciones y permite la estructuración de los contenidos para su respectivo aprendizaje. El plan docente y el modelo pedagógico fueron cubiertos, la programación se desarrolló y se ajustó a los intereses de los estudiantes, se promueve la autonomía y el aprendizaje colaborativo, se destaca el rol del docente y los foros y recursos complementarios fueron de utilidad y de elevada calidad. Con respecto a los servicios complementarios, fueron acertados y la valoración del curso online fue positiva. Como recomendaciones a la institución, propiciar encuentros para socializar esta iniciativa y dar oportunidad para que los docentes tengan una visión sobre este tipo de experiencias. Motivar a los docentes para que incluyan el uso de esta experiencia y se amplíe a otros temas. Incluir un proceso de inducción a estudiantes para familiarizarlos con el uso académico de este tipo de plataformas. A los docentes de aula, incorporar esta experiencia como apoyo a las actividades programadas. Solicitar la capacitación para apropiarse del uso de estos recursos e incorporarlos a su trabajo de aula. Y para los estudiantes, participar activamente en las actividades programadas en esta estrategia. Y desarrollar las actividades programadas para el trabajo en equipo y colaborar con los compañeros menos competentes en el manejo de esta plataforma tecnológica. Agradezco su atención a la presentación de la presente investigación. Agradezco su atención a la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación. Agradezco su atención a la presentación de 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 la presentación.